Mira, no lo sabía todavía, otra más, esto es pa' pueblo, chico. Me gusta tanto, no quiero tu amor, solo quisiera conocerla mejor. Toda mi vida se llenó de color con esa mujer. Nadie ha logrado curar tu adicción, no hay medicina para tu dolor. Nadie ha podido llenar tu corazón, soy esa mujer. Música Ese chico Sé que te gustó cómo estás Sube conmigo ¿Dónde vas? A mí me gusta Tú me falla Hola, mi chica Yo quiero conquistar tu corazón Yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol Solo, solito, tú y yo Yo quiero conquistar tu corazón Yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol Solo, solito, tú y yo Yo quiero conquistar tu corazón Solo, solito, yo Soy esa mujer La 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 Uh, 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 la la la